El Evangelio de hoy ha sido tomado del capítulo número 17 de San Lucas. Encontramos tanta riqueza en las palabras del Señor. En esta oportunidad vamos a aprender una gota, dos gotas de preciosa teología que nos van a servir a todos. Nadie se asuste por esta palabra, solamente concédeme unos minutos y vayamos juntos al texto del Evangelio. En concreto, yo quiero detenerme en las palabras que están prácticamente al principio del pasaje de hoy. Recuerda, está en el capítulo número 17 de San Lucas. Lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo se refiere al tema de los escándalos. Y observa las expresiones que dice, es inevitable que sucedan escándalos, pero hay de Aquel que los provoca. Ahora, cuidado con escandalizar. Observa lo que nos está diciendo Cristo. Por una parte, es inevitable que sucedan escándalos, pero por otra parte, cuidado con escandalizar. ¿Qué quiero que aprendamos? Y digo, esta es teología muy básica, pero es para todos. ¿Qué quiero que aprendamos? Cuando uno se queda solo con la primera frase, es inevitable que sucedan escándalos, es muy fácil llegar a una posición que se llama fatalismo. El fatalismo es aquella postura existencial, es esa postura vital de aquellos que dicen, las cosas son así, así es la vida, eso es lo que hay, no hay nada que hacer. Esa es una postura fatalista. Es muy típica, especialmente del hinduismo, y también de otras creencias y otras religiones. Ese es el hinduismo. Es fatalista. Estaba escrito, es así, no hay nada que hacer, siempre va a haber escándalos, eso siempre pasa, es el eterno retorno. Todo eso es fatalismo. Como si estuviéramos condenados a un destino, frente al cual no podemos hacer nada. Eso se llama fatalismo. En el otro extremo, Jesucristo dice, cuidado con escandalizar. Es como si Cristo nos dijera, pongan de su parte, esfuércense, tengan cuidado, y utilicen su voluntad. Hagan un propósito, tomen una decisión, hagan un plan, hagan algo, pero ustedes no pueden escandalizar. Ahí hay un llamado a nuestra voluntad. Un llamado para que nosotros ni queramos, ni caigamos en el escándalo. En escandalizar a otros, quiero decir. Entonces, si yo me quedo solo con esa frase de Cristo, cuidado con escandalizar, que hemos traducido como, pon tu voluntad en acción, para no escandalizar. Si te quedas con esa sola frase, ¿a dónde llegas? Yo te voy a decir a dónde llegas. Llegas al pelagianismo. El pelagianismo es la postura filosófica y religiosa que le da un enorme peso, una enorme importancia a la voluntad humana. Como si, para lograr las cosas, únicamente fuera necesario proponerse, insistir, 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 y yo con mi voluntad sé que lo voy a lograr. Eso se llama pelagianismo. Entonces, fíjate que la primera postura es el fatalismo. No hay nada que hacer. La otra postura se llama pelagianismo. El pelagianismo es, todo lo puedo conseguir, basta que me lo proponga, mi voluntad puede todo. Pongamos las cosas todavía más en contraste. El fatalismo es como si yo dijera, mi voluntad no puede nada, porque al fin y al cabo, todo va a seguir igual. El pelagianismo es como si yo dijera, mi voluntad puede todo, basta con que yo me lo proponga. Mi voluntad puede nada, mi voluntad puede todo. Son los dos extremos, del fatalismo y del pelagianismo. Pero Cristo nos da esta advertencia. Cristo nos presenta estos dos extremos y, indudablemente, nos está enseñando que lo nuestro como cristianos no es ni una cosa ni la otra. Nosotros no somos llamados a ser ni fatalistas ni pelagianos. No se trata de que tu voluntad no puede nada. Tampoco se trata de que tu voluntad puede todo. Entonces, ¿en dónde está la verdad? La verdad está en reconocer que hay cosas, muchas cosas malas que suceden, pero también hay muchas cosas malas que podemos evitar. Es decir, para el cristiano, la vida no es algo que ya está resuelto y ya no tengo nada que hacer porque ya alguien lo resolvió. La vida humana tampoco es algo que yo puedo hacer a mi antojo como si yo fuera el Señor, el soberano de todo lo que existe. Ni todo está resuelto, ni puedo decir que nada está resuelto. Entonces, ¿la vida humana cómo es? Según el cristianismo. Entre el extremo del fatalismo y el extremo del pelagianismo, nuestra fe cristiana enseña que nuestra vida es camino. Camino, camino, victoria progresiva, en la cual no estamos solos. Porque el elemento que le falta tanto al fatalismo como al pelagianismo, el elemento fundamental que falta es el auxilio del amor divino, es el auxilio de la gracia de Dios. Con esa gracia, con ese poder, con esa unción, entonces ciertamente no estamos solos y ciertamente, aunque haya decepciones y aunque haya dificultades, podemos vencer. La historia no está escrita de antemano. La historia tampoco es lo que a nosotros se nos antoje. No somos señores absolutos, pero tampoco somos esclavos mudos. Somos cristianos, hacemos camino, avanzamos, y en el nombre del Señor vamos avanzando, vamos recorriendo de refugio en refugio, hasta ver a Dios en Sion. ¡Gracias!